gato si comía verduras y de hecho había un gato que llamaba como vos como no es mentira estoy hablando de tantos perros cuento la historia que le pasó a la Molly sinceramente yo quería dar mi noticia ayer es como algo que tiene significado no, ya la vamos a explicar ayer que yo vine en la noche todavía yo la vi de la nada mi hija le dije que te está pasando porque la vi así y todavía ahora la mañana ya la vi así como no, pero respiraba también vaya, mire vaya, este año quiero ver se han ido cuántos perritos bueno, el año pasado vaya, espere, espere estamos contando no, fue el año antepasado creo sí, fue antes de la pandemia creo yo y todo eso no, no, pero yo digo no, fue el tiempo de la pandemia 2020 2020 2020 2020 ahí estaba vaya, pero ajá vaya, permítame fue, primero fue el café aquel como se llamaba Scooby yo no, Jay se llamaba ah, el segundo Jake el segundo Jake el hermano de Tontín que sí me gustaba porque era bien contente el Kuzuko ¿cómo le decía? Aquacin 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 de qué murió hoy, de lo mismo lo mismo de lo mismo cierto, ya estaba morido si, se miraba que Maxi la molia y también ah, no, pero eso fue bastante yo también ah, sí, ese fue yo también ¿quién sí fue de vio? de Jake de Jake el propio ahí se fueron varias perritas la Bessie la Nayeli solo quedó la Jessica pero la Jessica la regalamos la regalamos a alguien de ella el naranjo la Pati es que era muy traviesa ella es la que le enseñó a andar siguiendo los animalitos a los otros perros grandes a los otros otros sí, era mala influencia la Jessica como siempre que no le encuentran rumbo a la vida ¿qué dice? que a él le hubiera andado a la Jessica no, pero déjenme que se va un animal y regresa otro pero en este caso va a ser gatito pero para que se ve que ni va a ser perrita no, perrito no, perrito ¿podemos apuntar perritos? perrito pequeño así como Max y la Tay sí, claro que sí pero que sean finos que sean no, tal vez no finos pero que sean pequeños la dicha esta se ve un animal y regresa otro porque se fue el caballo y regresa el sapo vaya vaya, entonces lo que pasa es lo siguiente bueno, al menos lo que yo he escuchado por ahí y lo que yo he captado el problema es que los perritos estos viven en el campo y son de raza entonces los perritos de raza son bien delicados 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 ellos tienen todo el control necesario que puedan tener vacunas a tiempo el cuido buena comida y tienen absolutamente todo el problema es que hay algo que no se les puede controlar y son las garrapatas más que todo las pulgas no tanto sino que las garrapatas hay garrapatas del ganado de las tortugas de culebra de todo entonces cuando ellas andan en el campo porque estos animalitos son libres andan sueltos entonces ellos andan por todos lados y ahí se les suben las garrapatas y empiezan a chupar la sangre como personas si ajá ya vamos a llegar ahí y más que cuando salimos nosotros aventurados se van con nosotros exacto entonces la ventaja de la garrapata es que en el peluaje pelaje del animal prácticamente se ocultan o se acuestan identificarlas cuando tienen ajá hasta que ya han crecido demasiado y el problema como dice la norma que la garrapata tiene un problema que transmite bacterias entonces estos animalitos los animalitos estos lo que le ha dado es eso es una bacteria que también yo les he comentado que al humano también se la puede producir y sí que había que tener cuidado porque esa enfermedad a veces hay personas que están muriendo se le hacen un examen le hacen otro y otro y otro y no le encuentran que se contamina la sangre y se le había aprendido y nosotros nunca nos fijamos de que tenía esa animada pero eran animales o sea que los sapos la andan cuando fuimos a ver le había dejado el tuzano y entonces mi papi quería extraérselo se lo extrajeron y de eso el animalito como que le fue comiendo así como estaba el caballito ya que ya ves estaba llenísimo pero no puede tener bacterias más que la muerte tiene que recuperarse también ¿cuál el caballito? el blanco ajá pero es que era otra cosa ¿qué? el caballo blanco pues estoy aquí el grande el grande el ajá los patacones que tenía sí pero es que vaya la cosa así ¿cómo se llama? los los animales están propensos a agarrar el parásito que produce la garrapata pero por ejemplo aquí cuando como dijeron hay alguien por ahí cuando nosotros andamos en el campo se nos sube y nos pican a ella por ejemplo ha picado aquel día que me estaba bañando me sentí una roncha por acá y vengo yo y dije ¿qué es esto? y entonces me rasqué y cuando sentí aquí venía pegada en la uña era una garrapata también para el humano que se le pega porque depende algunos se les hace una gran roncha y otros solo una ronchita chiquita pero pero me refiero que si la sangre está buena no se le hace ningún si tiene buena defensa si tiene buena defensa no se le hace buena si una vez por ahí te meto a seguir la hija nadie conoce y todo solo sí porque al menos a mí se me han pegado varias pero solamente una ronchita a mí no por lo menos cuando me tiraron dos yo tengo la marca tengo cicatriz de eso y así como un circulito bien raro les voy a poner un ejemplo que yo he visto de una persona que muchos conocen y que sufrió mucho por una enfermedad de esta de la garrapata los lunes se quita los lunes se quita Sandra pero ella fue un parásito diferente ay no cama ella no quiere estar en el campo el del murciélago eso lo va a dar de una y los murciélagos no tienen carnafatos este señor que murió ahí también está la de la granita San Salvador Mario no dicen que se llaman de la ciudad sí también es que chupan la suerte ¿saben lo que me está acordando de las orejas del caballo? vaya vaya quien conoce y que me diga quien conoce a este artista internacional que canta canciones pop si le gusta el chicle ya lo viva espérame ya le voy a enseñar vamos a ver la vamos a mandar aquí primero la vamos a mostrar a mi me encanta el pop vaya ahora dígame quien la conoce abril abril ella es mi favorita murió no murió abril abril pero como es pequeña abril abril la vigna la vigna abril la vigna dice poco queda ya la chica catapultada al estrellato abril la vigna 37 años ya es sobradamente conocida sin embargo el abril es un ejemplo de más de dinero no siempre es sinónimo de felicidad en 2010 la cara amargada la vida por culpa de un problema de salud la enfermedad del Lyme se llama la cantante contrajo esta enfermedad en el 2014 y pocos años después en el 2018 se abría totalmente a su fan a través de una emotiva carta en la que aseguraba que había aceptado la muerte mientras escribí una canción postrada en la cama no es de extrañar por lo tanto que me evoque aquel recuerdo como uno de los momentos más aterradores de mi vida en esta misma carta en carta la vigna reconocía que para ser sincera una parte de mí no quiere hablar sobre esta enfermedad porque quiero que todo quede atrás pero sé que tengo que hacerlo la razón que lo llevó a tomar esta decisión fue que no solo era parte de mi vida sino que necesitó concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme y dice su alegato cobró vida y también dice que Justin Bieber padecía el mismo problema pero que consiste en la enfermedad de Lyme se trata de una infección transmitida por la picadura de una garrapata y relacionada con una serie de bacterias conocidas como Borrelli Mayoni el nombre de esta enfermedad fue descubierta en 1976 se debe a que fue esa ciudad de Connecticut donde se diagnosticaron numerosos casos si el origen de este problema de salud podría estar en Norteamérica especialmente determinados bosques donde habitan las garrapatas lo que les quiero decir es que esta cantante tenía todo el dinero del mundo que pueda tener dinero suficiente para curarse pero yo vi por ahí un reportaje que le hacían una prueba le hacían otra y nunca descubrían que es lo que tenía si ustedes la han seguido ustedes pueden ver en una fotografía donde estaba demacrada prácticamente a punto de morir así como se miraba la mole ahorita así se miraba ella los huesos ya sin color y todo yo me he pintado yo a ella le he sido desde hace bastante pero también llegó un momento que cuando ella se enfermó hay mucha gente que decían que ella porque la droga no de que llegaban rumores de que ella en un tiempo como que la habían secuestrado y habían puesto como un clon de ella algo así igual para que ella pero que no era ella porque a veces no cantaba lo mismo pero no era eso sino que era la misma enfermedad que ella la tenía así que ella empezó a tener varios cambios vaya entonces así de serio puede llegar a ser una enfermedad causada por la garrapata y el problema es que a veces no lo saben diagnosticar los doctores hay una enfermedad también que por ejemplo una tía mía ella lo padecía que a ella a ella se le pegaban como garrafas no sé si garrafas pequeñas pero son como piojillos pero esas eran ácaros y se le pegaban en esto de aquí pero en las pestañas y en las cejas pero es como piojillos ácaros son diferentes pero es difícil